Y lamentablemente mucha gente quiere darle atributos a Dios que no tiene, diciendo que Dios utiliza la tiniebla, que la tiniebla... No, 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 Dios no opera con la tiniebla, las tinieblas tienen una asignación y no pueden hacer más de lo que Dios les permite, pero Dios no usa la tiniebla. Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y aprovecharlo al máximo. Gracias por ver el video. 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 ¡Tremendo. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Gracias por ver el video? Claro, claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pablo dice. Pablo dice, repito. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados potestades. Quiere decir que el enemigo sabe que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Pero él va a tomar la sangre y la carne para atacarnos. Él toma la carne y la sangre para atacarnos porque el enemigo es incolforio. Es decir, es espíritu. Y como él es espíritu, no tiene cuerpo, necesita un cuerpo como operar. Entonces, ellos trabajan en secreto. En el antiguo pacto no se conocía las manifestaciones del reino de la tiniebla. ¿Cómo así? ¿Por qué? Voy a repetir eso aquí. En el antiguo pacto no se conocía de manera pública la manifestación del reino de la tiniebla. Yo te voy a hacer una pregunta. Si no se conocía, entonces, ¿quién actuó en el Edén? ¿Fue la serpiente inducida por la tiniebla? Acuérdate que quien escribe el texto lo escribió después de muchos años. Quien escribe es Moisés. Entonces, cuando Moisés escribe, ya Moisés tiene una revelación directamente de Dios. Y él escribe desde el pensamiento de Dios, no desde el momento que pasó eso. Sí, claro. Entonces, cuando vemos la manifestación de la serpiente, ¿por qué el enemigo no fue directamente? Porque él trabaja en secreto. Él trabaja, él trabaja, bueno, para darle una palabra, él trabaja en oscuridad. Él trabaja desde una segunda persona. Porque si es directo, tú puedes descubrirlo. Por eso es que el enemigo nunca te va a venir con unos cuernos como muchos lo pintan. Él no te va a venir con una garra, ni con cacho, ni con un salter. No, él te va a venir con un traje. Él te va a venir con un maletín, vestido bonito. Porque él no quiere que sea descubierto. Porque si tú lo descubres, él sabe que tú lo puedes resprender. O sea, que es un reino oculto, un reino con ocultismo. Exactamente, eso es lo que trato de decir. Es un reino con ocultismo. Es un reino oculto. Opera en las tinieblas. Opera en la oscuridad. Opera en el secreto. ¿Me entiende? Opera para que no sea descubierto. Porque si son descubiertos, pierden ventaja. Por eso es que la Biblia dice, ora a tu padre en los secretos. Y tu padre que vea en los secretos. Te recompensará. En público. O sea, que todo lo que tiene que ver con secretos está más allá de este mundo. Exactamente. Wow. Exactamente. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tenerla en cuenta. Por eso la Biblia dice, en Colosense, donde acabamos de leer, dice que él, verdad, anduló el acta de los secretos que nos era contraria. Ok, una pregunta, Eric. Sí, para entrar, antes de entrar al acta de los secretos, yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, háblame de ese espíritu que fue enviado para atormentar a Saúl. Si el reino de la tiniebla no operaba en la antigüedad, y también yo quiero que tú me expliques eso, porque se supone que si el reino no operaba directamente en la antigüedad, de dónde salió ese espíritu, cómo apareció. Bien, ¿qué sucede? Sí. Que como no conocían cómo se manejaba el reino de la tiniebla, todos se lo adjudicaban a Dios. Por ejemplo, si pasaba algo malo, por ejemplo, Job dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó. Sí. Pero no fue Dios que se lo quitó, fue el enemigo. No, el mismo enemigo, sí. Pero como él no conocía al enemigo, como no sabía cómo operaba, él dijo, Jehová, Dios, Jehová quitó. O sea, el nombre del Señor bendito. Él no conocía quién era el que le estaba, o sea, él no conocía a las tinieblas porque ellas operaban en secreto. Dios mío. Entonces, todo le era adjudicado a Dios. Por eso es que dice, y vino un espíritu malo de parte de Dios a atacar a Saúl. Dios no tiene espíritu malo. O sea, no podían decir diablo porque no lo conocían. No, porque trabajaban en secreto, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Dios no opera con espíritu malo. Dios no necesita mandar un espíritu malo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia? Que Dios agarró a Nabucodonosor y le dijo, tú vas a comer hierba. Y comió hierba porque Dios tiene una manera distinta de operar. Aunque Dios es soberano y lamentablemente mucha gente quiere darle atributos a Dios que no tiene. Diciendo que Dios utiliza las tinieblas, que las tinieblas... No, no, no. Dios no opera con las tinieblas. Las tinieblas tienen una asignación y no pueden hacer más de lo que Dios les permite. Pero Dios no usa la tiniebla. Dios no usa la tiniebla. Entonces, Eri, cae por tierra el comentario que dicen que un espíritu se le presentó a Jehová y le dijo, yo seré como un espíritu de mentira ante el profeta, ante el rey. ¿Usted no ha leído esa historia cuando... Que dice, repítela. Sí, él dice, yo iré y le induciré y seré como un espíritu de mentira ante el rey. Que se le presentó ese espíritu a Jehová. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ahí voy a decir algo muy importante. Ese espíritu tenía legalidad, es lo primero. Tenía legalidad por la transgresión del pueblo. Como el pueblo había transgredido, ese espíritu fue delante de Dios para que Dios mirara que él tenía legalidad en lo que iba a hacer. Porque los espíritus no operan si no hay una legalidad. Si no hay una puerta, los espíritus no pueden operar. Por eso él se le presentó y dice, voy a ir como un espíritu de mentira. ¿Por qué? Porque ellos transgredieron la ley, transgredieron el mandato. Entonces, Dios debía de hacer justicia. Y el que hace lo malo tiene consecuencias. Entonces, ese espíritu simplemente fue una consecuencia de lo malo que ellos hicieron. Pero no era que el pueblo, yo siento a Dios, no era que el pueblo estaba bien y Dios mandó un espíritu de mentira. Era que el pueblo había transgredido y Dios mandó un espíritu de mentira por la consecuencia de lo que ellos habían hecho. Entonces, era como tú decías, no ignoreis las maquinaciones del enemigo. Escucha esto, no ignoreis sus maquinaciones, no sus acciones. Porque el enemigo maquina más que lo que hace. Por eso, él dura 10 años porque él no se cansa, no duerme. Dura 10 años maquinando cómo hacerte caer. Y luego te hace caer porque él no se desespera, es paciente. Él tiene más esperanza que cualquier persona en hacerte caer. Él sabe que en cualquier momento te puede hacer caer. Porque esa es su maquinación, él maquina el mal. Entonces, quiero entrar aquí a latas de los decretos. Y la iglesia dice que nos era contraria. Porque nosotros fuimos transferidos a un reino. Fuimos transferidos al reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas alteró la raza humana. Alteró todo. Pero, ¿qué sucede? Que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya lo que era en secreto. Ya lo que estaba en secreto. Escucha lo que dice. Dice, y lo despojó. Y despojándolos a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Escucha esto. Si los exhibió, ¿qué significa la palabra civil para ti? Que los sacó de lo oculto. ¿Verdad? De lo que estaba escondido. Por ejemplo, yo he ido a lugares. Yo he ido a lugares y yo veo que hay reloj de exhibición que lo están exhibiendo. Yo he visto carro que lo sacan nuevo y lo ponen en dealer. Y ese carro lo están exhibiendo porque ese carro no estaba en el mercado. Y lo están exhibiendo. Y dice, y los exhibió públicamente. Si los exhibe públicamente, señores, era porque no estaban públicos. No habían sido exhibidos. Ni tampoco estaban públicamente. O sea, Moisés pudo ver gloria. Abraham vio gloria. Elías vio gloria. Pero no exhibió. Nadie pudo publicarlo. Nadie pudo publicarlo. Nadie. El único que pudo publicarlo fue el mismo. ¿Por qué? Porque si ellos eran santos. Porque el único que le arrebató los reinos que Adán había dejado a Satanás fue Cristo. Entonces, no podía haber una transferencia a una persona que no había muerto por la raza humana. Dios mío, padre. Como Cristo murió, él tenía la legalidad de publicar a los demonios. De publicar sus hazañas. De publicar todo. Por eso es que cuando Cristo llega, el galareno tiene obligatoriamente que ser libre. Los demonios chillan. Los demonios salen de los cuerpos. Porque él estaba dando a entender que había un reino que tenía que ser claro. ¿Qué sucede? Que la gente decía, ¿quién pecó de su madre o de su padre para que él esté así? Y sin embargo, eran espíritus que estaban ahí. Erick. Erick. Era el espíritu que había provocado esa enfermedad. Y nadie lo sabía. Por eso es que yo creo, yo creo que un hombre con tanta unción como Daniel. La Biblia dice que estando en Babilonia, los babilonios estaban endemoniados todos. Exacto. ¿Por qué no se manifestaron? ¿Por qué no cayeron endemoniados? ¿Por qué con Eliseo nunca cayeron endemoniados? Eso es tremendo. Acap estaba endemoniado, se olvidó de la santidad y nunca cayó endemoniado con Elías. Eso es tremendo. ¿Por qué nunca se manifestaron esos demonios? Eso es tremendo, tremendo. Y Pedro con su sobra, los enfermos que tenían demonios de enfermedad, salían sanos. ¿Qué sucede? Que para Cristo ser, mira, yo siento algo especial aquí. Yo siento algo especial acá. Yo siento algo especial. Para Cristo ser reconocido, dicen los rabinos, como Cristo era un rabino, un rabeno, un maestro de maestros, él debiera hacer varias cosas que los demás no habían hecho, que los demás profetas no habían hecho. Y era, por ejemplo, expulsar un espíritu sordo-mudo. Había un muchacho que tenía un espíritu que lo tenía sordo-mudo y él lo libertó. Cuando Cristo liberta este espíritu, la gente tiene la credibilidad en él, porque él hizo algo que los demás no hicieron. Dios mío, ¿cómo así? Entonces, esa manifestación que hubo en Cristo, los demás no la habían hecho. Echar fuera un demonio, los demás no lo habían hecho. Entonces, Cristo se convierte en el foco de la gente, porque hay una manifestación que nadie le había visto. Trajo algo nuevo. Trajo algo nuevo, ¿entiendes? Porque lo que él tenía, las tinieblas, lo despreciaba. Lo que él tenía, la tinieblas, no lo soportaba. Por eso es que dice que en su nombre echaremos fuera... Demonio. Ahora bien... ¿Por qué en su nombre? ¿Por qué no en el nombre de Elías, ni de Eliseo, ni...? Sí, sí. En su nombre. Y esa gente era santa. Santo. Y alcanzaron un nivel de justicia tan alto que Dios a Elías se lo llevó, a él no lo traspuso. El sistema no lo aguantó. No lo aguantó. El sistema lo vomitó. Dijo, ellas, esta gente no son de aquí. Pero ni siquiera fue en el nombre de ellos. Es en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Pero, Erick, Erick, el nivel de santidad que nosotros albergamos, no le da ni por los tobillos a los que albergó Moisés. No, 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 nada de eso, nada de eso. Claro, esta gente tenía... Se hicieron unos con Dios. Dice la Biblia que el rostro de Moisés le brillaba y tenía que ponerse un velo. Era tan fuerte que Dios descendió a hablar con él. Entiendo. Entonces, Erick, mi pregunta es la siguiente. Si esa gente cargaron tanta gloria, ¿por qué entonces no echaron demonios fuera como nosotros? Es terrible como usted te decía. Dios mío, Padre. Había una manifestación. Había una manifestación que no se le podía revelar a ellos. Wow. Había un nivel de gloria que no se le podía revelar a ellos. Dios mío. Entonces, ¿por qué Cristo se para de ahí en adelante y dice, mi nombre echaron fuera demonios? Sí, ¿por qué? Van a hoyar serpientes, escorpiones. Porque había un poder del nombre que se iba a revelar en la vida, el creyente. Otra cosa que yo quiero plantar aquí. En el antiguo pacto, las tinieblas tenían toda autoridad para operar. Sí. Tenían legalidad para operar. Sí, porque el pecado estaba reinando. Porque es que ellos estaban operando en su reino. Wow. Por eso Jesús dijo, este mundo le pertenece a él. Este mundo de él. Dios mío. El príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí. Sí, tú me entiendes. Nada tiene en mí. Pero, ¿qué pasa? Pero, más para adelante dice Juan, que el príncipe de este mundo es él. ¿Me entiendes? Y él dijo, este reino me son entregados porque la realidad, Adán se lo entregó. Porque si tú pierdes, todo lo que es tuyo le has transferido al reino que te ganó. Dios mío. Por eso es que nosotros no luchamos por una corona. No. Nosotros luchamos para retener la corona porque ya Cristo ganó la corona. Wow. ¿Me entiendes? Wow. Entonces, esto es lo que la iglesia debe de conocer. Los creyentes deben de conocer. Que nosotros ya fuimos, verdad, comprados a precios de sangre. ¿Por qué fuimos comprados? Porque Adán nos vendió. Dios mío. Nos vendió de una manera y nos redujo a nada. Nos pasó un reino. El reino tenía legalidad. La tiniebla tenía legalidad. Eh, eh, eh. Todo, todo, todo. Quien, oye, quien tenía que ser separado, por ejemplo, para el sacrificio. Era el sumo sacerdote. Por el pueblo y su familia. Pero las tinieblas estaban gobernando la tierra. Pero cuando Cristo llega, el velo se rompe. ¿Verdad? Los exibes, los principados, ya no tienen legalidad. La legalidad se la damos nosotros cuando cometemos errores. Entonces, las tinieblas no quieren que esto se diga. Las tinieblas no quieren que sean descubiertas. Porque si son descubiertas, pierden ventaja. Sí. Por eso toman los cuerpos. Por eso es que el enemigo se viste como ángel de luz. Ya él no anda como león rugiente. Por eso es que no hay iglesia del enemigo. O sea, no. Tú no vas a escuchar de que iglesia de esa. No, porque es que no puede ver. Él no trabaja así. Él trabaja en la tiniebla. Por eso Jesús dijo que el que anda en tiniebla, es verdad, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Lo voy a repetir. El que anda en tiniebla no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque la luz, verdad, la luz descubre lo malo que hay. Entonces, el enemigo no quiere ser descubierto. El enemigo no quiere que descubran cómo él opera, cómo él trabaja. Él no quiere que descubran, es verdad, cuáles son sus altimañas, cuál es su organización, por dónde él viene, por dónde se va. Él no quiere ser descubierto. Por eso es que eso es tan sencillo de interpretar, tan claro, tan evidente. Que si usted se fija, todo el que comete un sacrilegio siempre lo hace escondido. Usted no ve que cuando el hombre le va a hacer infiel a la mujer, lo hace escondido. El hombre que va a robar, lo hace escondido. El hombre que va a fumar droga o ingerir cualquier sustancia dañina, lo hace escondido. La gente que van a hacer lo malo, siempre lo hace escondido. Cuando van a matar a alguien, lo hacen escondido. Porque esas son obras de la tiniebla. Entonces, la tiniebla trabaja de manera oculta, de manera clandestina. Ahora bien, cuando se va a dar algo a la gente, cuando se le va a saludar, cuando se quieren amar, cuando se quieren mucho, siempre se hacen a la luz. En público. En público, sin problema. Porque lo bueno no es justificable. Exactamente. Lo bueno no tiene ley en contra. Exacto. Es que para los que andan conforme al espíritu, no hay ley. No hay ley. Wow. Entonces, todo lo que tú dijiste, ¿verdad? Acerca del amor y todo eso, de los abrazos, de cuando tú... La ternura. Esos son, sí, esos son frutos del espíritu. Wow. Y no hay ley para eso. Dios mío. Exacto. No hay límite para eso. No hay límite. Para el pecado siempre se hace todo de manera oculta. Claro que sí. Claro, se hace de manera oculta. ¿Para qué? Para poder tener efectividad. Wow. Para poder tener efectividad, necesita la tiniebla trabajar en oculto, en secreto. No quieren ser descubiertos, no quieren que conozcan sus altimañas, su pensamiento. ¿Verdad? El enemigo, como te decía ahorita, es tan sabio, porque hay gente que ignoran sus maquinaciones. Wow. Y menosprecian. Y tú sabes qué significa la palabra demonio. La palabra demonio tiene dos interpretaciones. Número una que son cheidín, que es de la palabra hebrea. Wow. Cheidines, los cheidines. Y está la palabra daimon, del griego. La palabra daimon me llama la atención porque significa entes inteligentes. Wow. Los espíritus son tan inteligentes que saben cómo enfermarte. Ellos conocen que tú tienes doscientos y tantos de huesos, saben cuántas venas tú tienes, cuántos tendones, que tú tienes un hemisferio derecho, un izquierdo. Ellos saben que tú tienes el cerebelo. Ellos conocen tu cuerpo, conocen tu cardiografía, tu radiografía. Conocen todo de ti. Son súper inteligentes. O sea, son entes inteligentes. Entonces, ellos saben cómo hacerte daño. Ellos saben hacer todo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos trabajan de una manera para no ser descubiertos. Cuando Cristo llegó al endemoniado de Gadara, ¿qué los demonios le dijeron? ¿Qué tiene con nosotros Jesús? ¿Qué tiene con nosotros? ¿No ha llegado? Nuestro tiempo. ¿Qué tiempo estaban hablando ellos? ¿De qué tiempo estaban hablando ellos? Ellos estaban hablando de dos tiempos. Estaban hablando de cuando Cristo lo iba a atormentar. Es decir, cuando llega el tiempo del juicio. Y estaban hablando de un tiempo que ellos iban a ser publicados. Porque Cristo no había muerto. Y no ha llegado nuestra hora. Estaban hablando de dos tiempos. No ha llegado nuestra hora. ¿Por qué vienes ahora? No es tu tiempo de llegar. O sea, el acta de los decretos todavía no tiene... Todavía, porque Cristo no había muerto. Escúchame bien. Cristo no vino simplemente a hacer milagro. Cristo vino a morir por nosotros. Wow. Porque hay gente enferma que se van a salvar. Entonces, hay espíritus que provocan enfermedades. Hay espíritus que provocan... Pero entonces, ¿qué está pasando en estos tiempos? Wow. Mira, yo tengo amigos psicólogos. Y yo estudié, ¿verdad? Y cuando estudié, pude recibir algunos tips de psicología. Y yo me di cuenta que la psicología es buena, pero es hasta cierto punto. Porque hay gente que están tan ignorantes y están tan, verdad, inclinados hacia la psicología, no es mala, pero están tan inclinados a la psicología, que ellos están reprendiendo lo que tienen que aconsejar y aconsejando lo que tienen que reprender. Reprender. Wow, muy fuerte. Entiendo, entonces, a veces hay gente que no es un consejo que hay que darle. Hay que sentarlo y reprenderle el demonio que tienen. Sí. Hay gente que no hay que reprenderlo, sal fuera. Porque es que cuando la gente no sabe cómo la tiniebla opera y no tiene discernimiento de espíritu, la gente comete errores contundentes. Y Pablo dice que golpean al aire, no tienen efectividad, oran y no saben y no reciben porque lo están haciendo de una manera incorrecta. Cuando tú conoces tu enemigo y sabes cómo opera, tú golpeas, tú golpeas al blanco. Dios mío, muy fuerte. Entonces, tú no puedes, ¿verdad?, reprender algo que no hay que reprender. Pero como tú no sabes cómo la tiniebla opera, ni cuándo él está ahí, ni cuándo no, entonces tú vas a hacer cosas inconscientes, sin conocimiento y vas a perecer. Porque la falta de conocimiento hace que la tierra perezca. Entonces, ¿qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere? Dios quiere que la tierra sea llena de conocimiento. Por eso la Biblia dice, y en los posteros tiempos la tierra será llena del conocimiento. Dios quiere que la gente conozca. Porque cuando tú conoces, tú eres libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Escucha esto. Cuando conoces la verdad, la verdad te hace ser libre, te hace caminar en dimensión. La verdad te hace caminar en niveles que otro no puede caminar. Gloria a Dios para siempre. La verdad es lo que alinea a la gente. Por eso yo invito a alguien en esta hora a que le dejo a cualquier, a que ore a Dios por entendimiento, por conocimiento, para conocer cómo las tinieblas operan. Para conocer el secreto de las tinieblas, cómo ellas vienen, por dónde y todo eso. Entonces yo comprendo entonces y entiendo que conocer las tinieblas trata más del conocimiento que de la unción. Exactamente. Sí, porque tuvieron mucho, hay gente que tienen unción y tienen poder. Porque es que la unción es tu ser separado. Eri, entonces. La unción es tu ser separado para una cosa. Entonces, Eri, yo creo que esto va a tener segunda parte porque aquí yo quiero entrar en una esfera. Y el tiempo es apremiante y tenemos que cortar. Pero yo quiero que pongan en los comentarios en la parte de abajo, segunda parte, por favor. Aleluya, porque vamos a desmarcarar muchas cosas. En la próxima entrega de este video vamos a hablar de familias que estamos viendo con mucha crisis, con mucha pobreza. Y nadie sabe qué pasa, de dónde vienen. Si trabajan, tienen de todo y como quiera se les ve la pobreza por encima. Gente locas en la calle, muchos locos. De ambulantes. De ambulantes. Y tú no sabes de dónde vienen. Niños violados. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso lo vamos a dejar matar. Que hacen una locura y lo meten 30 años preso y salen peor. Nadie sabe qué pasa. Y tú te das cuenta que la condición que ellos tienen no es una condición normal. Eso no es normal. Eso es algo espiritual que está ahí. Pero como la gente desconoce las tinieblas que están en ellos, la gente hace cosas inusuales. ¿Por qué? Porque al Gadareno, para terminar con esto, lo ataban y él rompía los grillos. Lo ataban y rompía la cadena porque él no necesitaba que lo aten, sino que lo liberen. ¡Wow! Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, cuando tú vas a aquel que necesita ser liberado, entonces tú estás cometiendo un grave error. Y no lo estás cambiando. Lo que estás haciendo, que él empeore. Le estás sumando a su ataque. El Gadareno no necesitaba que lo aten, sino que lo liberen. Por eso nadie tenía efectividad en él. Pero Cristo no vino a atarlo. Cristo vino a liberarlo. Y hacer que los demonios que lo ataban sean quitados de su vida y él sea bendecido por la palabra de Dios. Amén. Tremendo, tremendo, tremendo. No olvides escribirlo en los comentarios. Y recuerde suscribirse a este canal. Estuvo con ustedes tu hermano Dionis Luis y... Eric de la Rosa. Dios te bendiga y Dios te guarda. Shalom. Ben, this is yours. Gracias. 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 Gracias.